qué tal a todos les habla liglón y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc nivel intermedio en su sección de composición tan interesante estamos en nuestro capítulo número 7 de la creación de una escena imaginaria nuestro tutorial es el número 54 y lo que nos toca ver es enfocar y aplicar los ajustes finales de esta composición que estamos viendo como habrán visto este trabajo o este proyecto llevo 23 tal vez cuatro tutoriales pero ha valido la pena muy bien vamos a continuar lo que vamos a hacer ahora es crearle como les mencioné enfocarlo y ponerle un poco de tono color a toda esta fotografía para hacerla más real para tenerla mejor preparada muy bien pero para esto necesitamos que todo lo que ya realizamos se encuentre en una sola capa para poder modificar ya toda la fotografía o no modificar ajustar retocar toda la fotografía para esto voy a señalar la primera y voy a aplicar en el caso de mac las teclas comando más shift más option más la letra e de eduardo en el caso de windows es la tecla control más shift más alt más la letra e de eduardo entonces lo voy a hacer en mac comando y fíjense cómo ya se crea todo aquí todo lo que está aquí es lo que comprende estas dos carpetas que tenemos abajo ya llevamos todo ahí para poder aplicarlo como el punto principal de lo que vamos a hacer es enfocar voy a aplicar primero los ajustes porque estos ajustes pueden crear o desenfoque o muy mucho enfoque o un contraste que no no quisiera yo entonces vamos a aplicarlo correctamente primero que nada le aplicaría yo un ajuste de blanco y negro fíjense ustedes le voy a aplicar blanco y negro ahí está ya está en blanco y negro pero mi objetivo es mejorar los tonos entonces así como se encuentra me voy a ir a donde se encuentra la fusión de imágenes y de normal lo voy a poner en luz suave fíjense cómo va a cambiar la fotografía nos da como más tonalidad voy a quitarlo y ponerlo la fotografía se encontraba así fíjense tenue le he dejado así como más vivo todo y aquí ya puedo manipular lo que que es por ejemplo el verde de la de las hojas fíjense lo puedo poner más tenue o más fuerte para darle más realce a esa flor me gustaría ponerle un poquito más fuerte no mucho vamos a ponerle aquí y también podríamos manejar el amarillo el amarillo nos maneja también los verdes de esa de esa planta fíjense entonces vamos a dejarla acá otra que usaría yo es la de la flor que interviene el rojo fíjense lo podría yo poner muy oscuro así ya dependería esto del gusto de cada quien para mí me gustaría más claro ahí está y buscaría yo si alguno de los controles también se manejan en mi fotografía miré yo tal vez al siam y veo que no interviene nada miré yo al magenta y muy poco así que mejor lo dejamos donde está una vez hecho esto voy a cerrar esta parte y vamos a ver un antes y un después mi fotografía se encontraba así fíjense y con esto que acabamos de hacer se ve más vivo se ve mucho mejor todo el bombillo o foco se ve más claro más nítido y ahora lo que haría también en el ajuste de curvas le haría yo clic y manejaría un poco hacia arriba no mucho fíjense apenitas tal vez por acá aquí estaría creo que bien aquí y le haría yo un contraste abajo para situar esa fotografía mucho mejor vamos a ponerla aquí y cerraría aquí mi fotografía se encontraba así y con este ajuste la he dejado así si yo apago los dos ajustes la fotografía se encontraba así fíjense como le hacemos cambio y la he dejado de esta manera muy bien creo que está mejor así también puedo ir a cualquiera de los ajustes y por ejemplo a este le bajaría una opacidad no mucha para hacerlo más real igual a lo que es el ajuste de curvas le bajaría yo creo que aquí estaría bien y así los mantendría acuérdense ustedes que en caso de quererlo manipular podemos regresar a estos controles esto que acabamos de hacer es posible que haya creado o más enfoque o más desenfoque entonces lo que vamos a hacer ahora es señalar nuestra capa que contiene todo que la que está aquí que la que acabamos de hacer al principio del tutorial y buscar entonces el filtro de enfocar y le vamos a poner enfoque suavizado para que nosotros podamos tener ese control de que si ya le pusimos mucho enfoque o no lo hemos puesto o ponerle un poquito más pero vamos a abrir esta ventana abrimos esta ventana aquí tenemos lo que estamos haciendo voy a ponerlo todo en ceros para que ustedes vean como podemos trabajar esto lo primero que tenemos que hacer es buscar quitar desenfoque de lente no desenfoque gaussiano ni desenfoque de movimiento el del centro desenfoque de lente una vez hecho esto entonces para ver estos detalles me voy a acercar un poco más para ver bien las hojas para ver bien mi fondo o el cristal de este es el cristal del foco o bombillo y empezamos a mover la cantidad y la cantidad la subiría yo digamos le iría yo viendo a un 110 me parece bien y el radio lo movería muy poco para que no cree yo tanto ruido entonces esto lo movería tal vez a un 4 un 6 lo pondría yo en un 5 fíjese que ya he logrado la textura de las hojas fíjese sobre todo en esta hoja se nota aquí los puntitos de que traen estas hojas pero al mismo tiempo estamos creando un poco de ruido aquí atrás como podrán ver entonces yo no sé si tengan que actualización tengan sus programas pero en mi caso tiene este botón de reducción de ruido si ustedes tienen este botón llévenlo hacia la derecha para ir bajando ese ruido que estamos viendo fíjense ustedes si yo quiero ver un antes con sólo aplicar clic dentro de la fotografía fíjense esta parte voy a hacer clic vean cómo estaba en cuanto a ruido igual lo podemos ver de este lado clic y así se encontraba y así le he dejado entonces le voy a poner un poco menos para que sigamos viendo lo que es la textura de la planta entonces me voy aquí sobre todo donde aparece aparecía mucho ruido hago clic y así estaba y este resultado hemos tenido lo voy a dejar para que ustedes vean vamos a ponerlo por acá voy a aplicar la manita clic así estaba y así le he dejado fíjense ustedes cómo está el cambio ojalá logren verlo en vídeo entonces me pongo a revisar lo que es toda la fotografía para no fallar me voy a acercar a esta parte aquí para ver la parte de metal le hacemos clic así estaba y así le hemos dejado perfectamente no tenemos ruido no tenemos problema hemos enfocado bastante bien voy a alejar nuevamente y ahí está nuestra fotografía le voy a poner ahora ok para que se aplique estos cambios a mi foto y ahí está nuestra fotografía terminada si yo quiero ver un antes y un después de lo que acabamos de hacer voy a apagar estos dos cuando empezamos este tutorial mi fotografía se encontraba de esta manera y le hemos dejado así podríamos bajar un poco más tal vez las curvas de tonos creo la veo un poquito fuerte que como les decía en un principio pueden ustedes manipular después la fotografía perfectamente vamos a ponerla y si ven que muevo mucho este control es porque a mí me ayuda mucho y llevarla al extremo o al otro extremo e ir entonces poco a poco subiendo o bajando para ver mi fotografía igualmente el de aquí que es la opacidad del color de la tonalidad ahí está fíjense cómo quedó mi fotografía se encontraba así y la hemos dejado así le hemos aplicado mayor enfoque mayor contraste y mayor tonalidad si nosotros quisiéramos ver la fotografía como se encontraba desde sus inicios nos vamos al botón a la carpeta de aquí de abajo el último vamos a este botón aplicamos option alt le hacemos clic y esto es lo que teníamos cuando empezamos a hacer este tutorial donde logramos esto este tipo de trabajos de composición se cotizan muy bien en el mercado si ustedes lograron los mismos resultados ustedes pueden vender su fotografía siempre tengan el cuidado de cuando la suban tengan sus metadatos su copyright pero se venden muy bien en el mercado y además ustedes como vimos ahorita esto es una escena imaginaria ustedes pueden imaginarse lo que quieran y plasmarlo en el Photoshop espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse les espero en nuestro siguiente tutorial de Photoshop CC nivel intermedio en su sección de composición número 55 para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!